¿Usted es de los que piensa que la artesanía puertorriqueña es un poquito cara? Vamos a hablar de eso hoy y vamos a ver si es cierto que la artesanía puertorriqueña es más cara que los productos que vienen de afuera. Hay un comentario que yo escucho mucho cuando estamos hablando de artesanías y es el precio. Algunas personas encuentran que la artesanía es un poquito costosa pero hoy vamos a desconstruir lo que conlleva hacer una artesanía y lo que cuestan las cosas por ahí y vamos a ver si verdaderamente está cara. Vamos a comenzar por una decoración para la pared. Una decoración para la pared pequeñita pues tiene un costo entre 10 y 15 dólares. Una más grande puede costar entre 45 y 50 dólares y hay piezas que pueden llegar a 125, 150 dólares. Yo he visto tiestos en grandes tiendas por ahí, es más que eso. Yo he visto cuadros made in China que todo el mundo tiene, es más que eso. Así que vamos a comparar, realmente es caro y estamos hablando de una pieza única, de una pieza de muy buena calidad y de una pieza que tiene un valor histórico y cultural. Así que perdió la batalla ahí el mito de que es muy caro. También vamos a hablar, por ejemplo, de una cartera. Una cartera normalmente en una feria de artesanía te vale entre 35 y 40 dólares. Toda mujer que tiene una cartera sabe que eso está buenísimo. Aparte de que tienes una cartera original, de que tienes una cartera de buena calidad versus esas otras que son repeticiones y repeticiones e imitaciones y no son de buena calidad. No es una cartera que te va a durar para siempre. Digamos que usted está viendo las de cuero. Las de cuero cuestan ciento y pico de dólares. Sigue siendo más barata que una cartera de calidad, de calidad de marca. Y te dura muchísimo más que una cartera de marca. Así que, nuevamente, pierde otro punto el asunto de que la artesanía es muy cara. Ahora vamos a hablar de las tallas. Si yo estoy tallando algo y estoy una semana sobre esa pieza, tallándole, dando los detalles, una semana un obrero normal cobra entre 240 y 300 dólares a la semana. Si yo te vendo esa talla en 100, 125 dólares, yo te estoy regalando mi trabajo. Nadie trabaja una semana por esa cantidad, una semana de ocho horas por esa cantidad de dinero. Vamos, entonces, a hablar, no sé, de los mosaicos, de los jabones. Un jabón vale cuatro dólares y por ahí los otros, ¿verdad? Son mucho más económicos. Pero estamos hablando de un jabón medicinal, de un jabón que tiene unos aceites. Y los costos de ese aceite, búsquenlo por internet, esos aceites son caros, porque son aceites esenciales, sin ningún tipo de preservativo, son completamente naturales y son medicinales. Un jabón medicinal, cuando un dermatólogo se lo recomienda o se lo receta, vale ciento y pico de dólares. Nuevamente, el mito pierde otro punto más. Vamos a hablar, entonces, de las horas de trabajo del artesano, porque cobramos como a billón la hora y yo creo que menos. Y cualquier artesano le va a decir que sí. Cuando usted llega a su feria, usted va a su festival, usted llega a las ocho, nueve, diez de la noche, bañadito, perfumadita, ready. Nosotros estamos allí desde la una de la tarde. Ya llevamos ocho horas sin hacer nada, sin cobrar un centavo y gastando de nuestro dinero para comer. Probablemente pagamos por el espacio para estar allí en algunas ferias. Ya gastamos en gasolina, ya gastamos en materiales. Y antes de llegar a esa feria, llevamos una semana o dos trabajando en nuestros talleres nuevamente, sin hacer un centavo, porque estamos produciendo. Y entonces llegamos a la feria a vender. Hay artesanos porque se puede vivir de esto. Yo, personalmente, vivo de esto. Con disciplina, con conocimiento sobre ventas, sobre conocer a tu público. Con disciplina tú puedes vivir de cualquier cosa. Y hay artesanos que no corren esa suerte o que están comenzando y todavía están aprendiendo diferentes cosas. Así que cuando usted llega por la tarde, ya nosotros llevamos dos semanas y pico trabajando. Además de eso, puedo haber gastado una cantidad y a veces los materiales para las artesanías no cuestan nada. Como en mi caso, yo trabajo con cristal de playa. Yo puedo pasar uno o dos días de trabajo gastando mi gasolina, lo que me coma, lo que requiera, para estar en la playa recogiendo los cristales, al reticero de sol y son dos días que yo no cobro. Cuando llego a la feria de artesanías, luego fui a mi casa, los limpie, los pinté, en mi caso yo los horneo, monto la pieza, llego por fin a la feria de artesanías y se manda un aguacero y no llega nadie. Y con todo el amor del mundo, recojo mis cosas y espero entonces a la semana que viene. Y entonces ya son dos semanas que yo no he hecho ningún tipo de dinero. Y nada de eso, ese es mi caso, el caso de los talladores, de las que cosen, que todos saben lo que valen las telas, de las que hacen mundillos, todos los artesanos. Pasamos exactamente estas situaciones, de vez en cuando una feria se nos da muy buena y ninguna de esas cosas nosotros se las cobramos a ustedes. Nosotros cobramos, más o menos, tratamos de competir con el comercio normal y por eso a veces peleamos o exigimos derechos de que sea artesanía puertorriqueña, de que no nos pongan cosas compradas porque no podemos competir. Ya llevamos dos semanas trabajando sin ganarnos un centavo. Y entonces ahora nos vas a poner de lado unas carteras de ¿sabrá Dios dónde? Y mientras yo estoy un día entero haciendo una cartera, esta persona puede abrir ¿qué? 100 paquetes de carteras. O sea, no es una competencia justa. Y nosotros llevamos un legado cultural y unas técnicas que no queremos que se pierdan, que queremos que nosotros los barricuas somos muy, muy, muy orgullosos con nuestra cultura y nosotros no queremos que se pierda. pero queda en manos de ustedes, el público, que nos apoyen, que valga la pena, que más gente se anime a ser artesanos de verdad y que estas técnicas se queden aquí en Puerto Rico y las podamos exportar al mundo entero. Pero volviendo al tema del precio, yo creo que el mito acaba de caer. gracias por acompañarnos espero que estén le den like a este video y lo compartan y espero que estén conmigo y con vida de nosotros en los próximos videos hablando sobre artesanía puertorriqueña. chau. chau. ¡Gracias!